En temas periodísticos que debe ser objetivo y que la objetividad no existe, porque sí tenemos que tener muy claro eso. Hay muchas, muchas miguillas desde donde ver la realidad. Puede ser una, pero tenemos distintos ángulos de visión, ¿no? Mi ventana ve hacia un lado en específico, la ventana de otros ven hacia otro lado. Y, pues, lo ideal es tener, pues, un conjunto de miradas, que invitan el panorama, sea más amplio, pero, pues, el corazoncito de cualquier cuestión ideológica va a estar latente y lo importante como periodista es que se cumplan ciertas reglas, pues, ciertas reglas, ciertas, utilicemos ciertas herramientas, ciertas reglas en lo profesional, en lo ético, de darle espacio a todas las voces y no solo porque yo creo que esto es así, pues, me voy a encaminar solamente a entrevistar a este tipo de personajes o a este tipo de personas. ¡Gracias!